9.50 a la mañana, ya picó la segunda y la pudimos clavar con carnadita como le dije anteriormente tirando y recogiendo suavemente por abajo, que está un poquito más grande y linda bastante más grande que la primera que es acá y acá estamos justo justo al lado de la balsa que está acá en el náutico, estoy anclado a 40 metros de ella y tirando hacia la orilla que hay unos totorales acá grandes ahí están picando, les explico porque hay mucha gente que me pregunta dónde saco, cómo hago para sacar que porque yo saco y ellos no, bueno esto es muy fácil, yo entro en el calla, vengo me anclo en alguna orilla que haya totora, tiro hacia las totoras y recojo suavemente, con una caña, con la otra la tiro y la dejo ahí, esperando hasta que pique pero normalmente yo la saco así, tirando y recogiendo suavemente ya sea con carnada o con señuelo ahí estoy teniendo un pique en la otra caña que la tengo acá tirada también así que bueno, esa es la forma de pescarla, tirar y recoger mil tiros siempre tirando y recogiendo así de la forma que yo la saco y bueno, acá está es una de las formas que a mí me gusta pescarla y que mejor se da porque ella es casa así que bueno, miren lo que es esto hermoso animal, hermoso, hermoso animal bastante, bastante grande y por supuesto, siempre pescando y liberando para que sigamos teniendo fotito y al agua y buena pesca para hoy jueves 9 de noviembre y ya está